Obviamente en la cuenca del Papagopan uno de los mejores carnavales, es el de su setén Oaxaca Vamos con la de Mocillo Señora, por allá tienen carnavales Se van hasta Mazatlán y no lo van Oye, y como son, a ver, son también muy alegres por allá, cuéntame Mucha fiesta, mucho supe dice Oye, como que les falta el supe a la gente aquí, ¿verdad? Oye, entonces esas bellas chicas me van a estar acompañando en esta noche Y por supuesto a todas las personas que ya se acerca ese primer recorrido de carros alegóricos con comparsas Me estaban enviando algún mensaje por ahí que son alrededor de más de 15 carros alegóricos de diferentes patrocinadores que tenemos esta noche Con comparsas y donde van a estar también ahí los reyes de la alegría, los reyes infantiles Y también toda su porte real, la imagen del carnaval Y mucha actitud que vienen, que vienen en ese gran desfile El primer paseo, porque de aquí nos vamos hasta el domingo Hasta el domingo tenemos nuestra fiesta todavía Tenía otro mensaje hace ratito Y vamos a verlo por aquí Ahí chula, ahí Chavo está yendo Ok, ok, ok Llegó a momi, claro A los más tiros de esta noche Tan lo más tiros de esta noche Tan lo menos para la vida Tan lo más tiros Tan lo menos para la vida Tan lo más tiros Tan lo más tiros Tan lo más tiros Tan lo menos para la vida Han decir la uña los hermanos saludos a todos ustedes uno de los mejores clubes de la ciudad de Oaxaca saludos a todos ustedes amigos quiero que me manden a un representante de los bikers que venga a bailar con esta chica hay uno por ahí entre ellos que se llama Gustavo que quiere venir a bailar y bueno cada vez que estamos nos dejamos juntos en conversar con el primer recorrido sobre esta avenida 5 de mayo si usted nos está viendo en este momento y todavía todavía le han dicho de llegar a la avenida 5 de mayo con tal cual se sabe en el otro con la demanda aquí en otro van a poder encontrar al mejor productor ya tienen a nadie que se debe estar regalado en la avenida 5 de mayo